La magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Josefina Ochoa, asumió la presidencia de esa alta corte para el periodo 2022-2023, en sustitución de Roberto Molina Barrete. La investidura se realizó en medio de controversia ya que Ochoa fue reelecta por un Congreso dominado, por el oficialismo y en varios sectores de la sociedad civil, surgen dudas sobre su presidencia en un año electoral. En su discurso la magistrada presidenta afirmó que queda atrás el sesgo ideológico, la división, la parcialidad, la violación al debido proceso constitucional y la extralimitación en las funciones del juez y prometió una, justicia constitucional con rostro humano. Este cargo será ocupado por la abogada por segunda vez, luego de reelegirse en la actual magistratura. Cuarto poder, el único poder del pueblo.